Buenas noches. Muchas gracias, señora presidenta. Hablamos de algo tan importante para la agricultura como es la innovación. Sin duda, un elemento más, pero no el único, para intentar que el sector abandone la crisis en que está asumido y en la que tienen mucho que ver las políticas adoptadas por la Comisión Europea. La innovación puede tener muchas perspectivas y por eso quiero agradecer al ponente que haya dejado claro que innovación y sostenibilidad no están reñidas. Innovar quiere decir también apostar por una agricultura que se desenganche de la dependencia de los agroquímicos, que permita al agricultor ser más independiente y producir de forma más barata y que aproveche todo aquello que el respeto por la biodiversidad nos proporciona. Apostar por una agricultura sostenible no es volver al pasado, es encarar el futuro con responsabilidad, con investigación y con el objetivo de hacer la agricultura eficaz y duradera como una fuente de alimentación segura y permanente. Probablemente lo más revolucionario y lo más innovador sea volver a aprovechar toda la fuerza que la naturaleza nos da y de la que nos hemos apartado durante mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias.